Tu Palabra me da vida, confío en mi Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Y yo suelte con vida incachable, camina en la ley del Señor. Y yo suelte guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu Palabra me da vida, confío en mi Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Y yo suelte guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!